¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como están viendo, hoy traigo un nuevo paquete. Sí, E-Cubes, como están viendo, me acaba de traer otro paquete. Y pues vamos a abrirlo para que descubramos cómo va. Quiero decirles que ya hay un ganador del sorteo. Al final de este video les dejaré un fragmento del directo que hice en Instagram. Que pues no hubo mucha gente, la verdad, porque no lo anuncié ni nada, simplemente lo hice. Ya que quería hacerlo el día que les prometí y pues sí lo hice, pero hasta hoy la mayoría supongo que se enterará quién fue. Y fue Ricardo... ¡Ah, Emanuel! No, Emanuel García. Si me estás viendo, tú ganaste. Pero al final verán un fragmento de eso. Se los dejaré aquí abajo en la descripción el link al video del directo. Que no se alcanza a ver muy bien porque pues había muchas cosas en pantalla y mi cámara no sabía qué enfocar. Entonces, se le complicó bastante. Pero pues con el anuncio del ganador del sorteo quiero decirles que me gustaría empezar a hacer directos en Instagram. Ya que en YouTube no puedo por ahora, entonces me gustaría hacerlos en Instagram. Cubiando, dando noticias. Imagínense las premisas porque, de hecho, en el sorteo yo les dije que había un paquete. Así que, pues, el que estuvo en el directo, que ya lo vio antes de ver este video, ya se enteró de que hubo un paquete. Que es este. Así que, pues, se los voy a dejar. Miren. Hay mucho cartón. Se los voy a dejar en la descripción mi Instagram y el link directo al link de, pues sí, del video del sorteo que hicimos en Instagram. Espero no les haya molestado que lo haya hecho en Instagram. Pero de verdad lo quería hacer en directo para que no pensara que hubo algún tipo de, pues, de chanchullo así. Pero miren nada más que tenemos aquí. Uf, 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 uy, uy, uy. Ok, ok, vamos a sacarlo de plano. Como ya saben. Y vamos a empezar a sacar todas las cosas, ¿no? Primero creo que lo que vieron que a nadie le importó realmente fue esto. Ok, ya hablaremos un poquito de detalle. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Tenemos esto y esto. Esto y esto. Oye, qué bien se ve, ¿no? Qué cool se ve. Ok. Ok, a ver. Número uno. Este no tiene caja. Bueno, pues, a mí me comentó Eduardo de Cubes que este no vendría con caja. Que hubo un problema con la caja y decidió mejor quitársela. Así que, pues, no lo tenemos con caja. Pero no hay problema. Igual ya lo estamos disfrutando, ¿no? Así que nos ahorramos el abrir la caja. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos el cilindro. Bueno, tenemos dos porque igual hubo un pequeño error. Pero igual, pues, tenemos dos. Espero que el otro, el gear normal, que sería el que nos falta, llegue pronto. Pero, pues, aún así abriremos uno. ¿Para qué abrir los dos, no? Pero, pues, vienen dos. Bueno, vamos a abrir. Ok, vamos a empezar primero por la bola. Que a nadie le está tomando atención, seguramente. Así que voy a alejar todo esto. Vamos a primero abrir la... ¿Cómo se llama? ¿Debe tener su nombre? Jetball. Jetball. Jetball, creo que se dice. De Jung Hong. Vamos a abrirlo por aquí. Ok. Tenemos... Tenemos su instructivo. Miren. Qué cool. Aquí está el instructivo. Ah, está muy padre. Está muy bonito. Ok, vamos a sacar el cobuya. Algo que me gustó o que estoy viendo aquí, que es que tiene la base para ponerlo. Vean. Digo, si tienes espacio en la estantería, lo puedes poner así. Está desenfocando mucho, creo, güey. Es que, no lo están viendo, pero hay otra basecita de esas. Creo. Pero no sé si se puede sacar. Sí, sí se puede. Pues igual, y si la pones así, puedes encimar hasta otro cubo, ¿no? Claro, con cuidado y así, pero... O si tienes otra esfera que no tenías una base, pues podrías poner esta. Pero no sé cómo ponerla. Así, supongo. Ahí está. Pues miren, vamos a girarlo un poco. Ok, ok, gira muy bien. Suena ahí como... Como el resortillo. A ver. Un alien. Nadie se escucharon, pero pasó creo un avión o algo así. Miren. Uf, qué cool. Vamos a desarmarle ya. ¿Por qué no? Se ve que es un cubo fal... ¿Saben? Creo que parece un... Eevee. Como un Eevee, ¿no? Sí. Como un Eevee. Pues... Está ahí, sí. Entonces... Sí, porque, por ejemplo, estos que tienen como esquinas, no... Nada más rotan. Entonces, lo único que están intercambiando son los pétalos estos grandes. Entonces, sí. Pues por el día creo que es... Sí, es como un Eevee. Es como un Eevee esférico. Creo que está hasta mejor, ¿no? Incluso puede hasta liar un poco más. Está súper nice. Ok, vamos a pasar al siguiente. Ok. Tenemos este que, aunque no tiene caja, pues aquí está. Vamos a poner la base a este como la habíamos hecho hace rato. Ahí lo dejamos para que se vea en cámara, ¿no? Vamos a abrir estos dos primero, ¿no? Vamos a abrir un barrer. Ok. Este sí trae caja. Instructivo. No sé por qué chifle. Bueno, Silvee, no sé. Ok, instructivo cool. A mí me gusta guardar los instructivos, así que estos dos me los guardo por ahora. Ok. Oh, qué bonitos. Sí. No son stickers, son como tiles, creo. Sí. Están muy bonitos. Vamos a girarlo un poco. Ok, 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 ok. A ver, esperen. Ok, esto gira muy bien. Esperen. No sé si notan, si alcanzan a ver. Creo que no, pero aquí adentro hay un 3x3. No se alcanza a apreciar muy bien, de hecho. Pero es un 3x3 que le agregaron estas cosas para que se vea como un gear. Sí se ve distinto a un gear normal, por así decirlo. Pero veo aquí las piezas de un 3x3. Ok, está raro, pero igual y eso es lo que le permite que gire bien. La verdad es que gira muy bien. A ver. Ok, esto de verdad que gira súper, súper bien. Bien. Un ciclo completo. Oh, no. Gira muy bien. A ver. Sí. A ver, giremos este un poco más. A ver. Más bien este hay que probarlo un poco. Ok. Yo voy a decir que como tal yo no tengo gear. Porque, ¿saben? Tengo como el típico que todos tienen de que está tofeo, que no tienen los tickets completos. Ese es el que yo tengo. Y pues no lo resolvo mucho por lo mismo. Pero este, wow. Estos giran muy bien. Muy, muy bien. Miren. Los cortes. No, no, no. Están muy buenos. Giran muy bien. Creo que no hay que preocuparse mucho por los stickers porque son tiles. Oh, sí, sí. Son como tiles. Están muy bien. Están. Wow. Giran mejor de lo que esperaba. Porque había leído o escuchado que no eran la gran cosa. Y la verdad es que sí. Pues miren, me entusiasma tener dos días ya en mi colección como tal. Están muy padres. Ok. Vamos a abrir. Creo que mucho estaba esperando. El Pira. Ok. El Pyraminx. Otro destructivo. Otro destructivo. Me lo guardo. Uf. Uf. Qué bonita, ¿no? Qué bonita. ¿Saben? Cuando abrimos el Clover la vez pasada en el primer unboxing. O el segundo. No, el primero. Estuvo. Como que yo decía, bueno, está muy bonita esa pirámide. Pero esta también no se queda nada rara. Y eso que la otra era de este clase totalmente. Pero esta igual. Sus tiles son muy bonitos. Mira, aquí está el diseñador. O la firma del diseñador. Creo que este también tenía. A ver. Sí. Miren. Aquí. Y este. Aquí. Vean. El diseñador. El diseñador. Creo que son los mismos estos dos. Sí. Creo que sí. Sí. Son los mismos. Son los mismos diseñadores estos dos. Y este vendría siendo otro diseñador. Muy padre. Vamos a girarlo. Ok. Este no es tan suave como los otros. A ver. No es tan suave. No. No es tan suave. A ver. Sí. No es tan suave. Pero tampoco diría que es como lo más duro de mover. No, no. O sea. Tampoco es tan suave de que se mueve casi solo. Vean. Vean cómo se me hizo en las manos luego, luego, la verdad. Pero este no, no, no. Este no es como. No sé. No es tan solo. Por así decirlo. Pero. Tampoco gira mal. A ver. Yo hago. ¿Dónde terminaría el giro? A ver. Espera. Aquí. No. Aquí antes. Ah. Ok. 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 Como que estos. Bueno, yo me guié de estos tres, cuatro puntitos. Como que ahí termina el giro. Si haces esto hasta acá, por ejemplo. Que sería aquí. Aquí empezaría el otro giro. Ok. Está muy buena. Está muy padre. No sé cómo se resuelva. Uf. Ya, ya. Ya verán un unboxing de esto, obviamente. Obviamente. A eso nos dedicamos en este canal. Está muy, muy padre. De verdad. No sé cómo explicarlo como tal. Ay. Creí que no lo podré regresar. Ahí está. Uf. Está muy cool. Están súper padres las giro. O sea. No probé el normal. Espero que me llegue pronto. O que lo pueda mandarme Cubes o lo pueda comprar. Bueno. Compraselo a Cubes, pues. Que se los recomiendo muchísimo. Está aquí abajo en la descripción. Ya saben su tienda. Y. De verdad que. Que aparte. Qué buenos precios. Este. Tiene Cubes. Con estos cubos. O sea. Yo he estado viendo. Y tiene buenos precios para los gear. Así que. Está muy bien. Este pues. Se nota que está la base de un 3x3. Pero este. Este sí no sabría cómo explicar. Bueno. Sí. Sí se ve el 3x3 también. Fíjense que sí. Ok. Sí se ve. Sí. 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 Tienen bases del 3x3 estos dos. Pero giran muy bien. O sea. Los engranajes no se atoran ni nada. Y en este no sé cómo esté hecho de verdad. Pero. Ya lo iré revisando. Y en la review les prometo. Explicarles todo al 100. Pero. Wow. Qué bonitos están. Pues bueno. Espero que les haya gustado. Eh. Pues ven. Esperen. Próximas reviews. Y. Y pues este también. También fue parte. O sea. Gracias a IQ por mandarme estos grandes cubos. Y. Les recomiendo. Les dejo la página aquí abajo. También mis redes sociales. Y como les digo. El sorteo. Eh. Estuvo aquí abajo. Bueno. Estuvo en Instagram. Y se los dejo aquí abajo. Ya no me enredo más. Espero les haya gustado. Nos vemos en otro video. Adiós. Espero que. Que les guste. Eh. Lo voy a dejar en Instagram TV. A ver qué. A ver qué gente lo ve. Y pues. El ganador. Espero que lo vea también. Ya. Vamos a darle al final. Para que esto no dure tanto. No sé cuánto llevo. Llevo 10 minutos. No está tan mal. A ver. Vamos a darle ya. El amarillo. Ok. Entonces ganó. Emanuel García. Ok. Efraín es testigo. De que esto fue legal. Aunque. No empezamos luego luego. Pero pues. Efraín es testigo. Emanuel García. Acaba de. Ganarse. El mail long. Dos por dos. Y tres por tres. Así que. Pues ya. Espero que. Que. Esta dinámica. Estuvo chida. A mí me gusta. Aunque no. No me había visto nadie. Todo el mundo lo iba a subir a. A YouTube. Y ahí la gente lo iba a ver. Así que. Pues no sé. Igual yo lo subo. El caso es que. Ahí ya está. Emanuel García. Ha ganado. Emanuel García.